Continuamos con más de lo que Estamos en sintonía aquí en lajefayuta.com Esto es lo que más importa Muchísimas gracias por su sintonía Y les quiero pedir que sean sensibles Si llaman y dan comentarios o preguntas Sin atacar a nadie Este es un tema delicado que estamos tocando Y la responsabilidad que tenemos aquí En el programa Lo que Más Importa En este caso Viviana, que está conmigo hoy aquí Es tratar de hablar con los papás de Elizabeth Salgado, esta chica que ha desaparecido Y lo que ellos digan que sea de ayuda para ustedes Para seguir buscando ¿Me explico? Entonces, llamen, son bienvenidos a llamar O a dar comentarios en nuestra página de Facebook Facebook, slash, lo que más importa Pero siempre y cuando sean respetuosos Y también sin buscar, sin mezquinar las cosas ¿Me explico? Así que vamos a tener una conversación Les quiero dar la bienvenida Y el agradecimiento a don Julio César Salgado Laguna Salgado Laguna Osuna Perdón Bienvenido Julio César, que es el papá de Elizabeth Muchas gracias por aceptar la invitación Un placer tenerlo acá Y también a Libertad En su nombre, ¿verdad? Libertad Edith Edith Salgado Figueroa Muy bien Bienvenida también, doña Libertad Señora Libertad Y gracias por aceptar la invitación Sí Muy bien Bueno, cuéntenos un poquito ¿De dónde vienen ustedes? De México, ¿no? Nosotros venimos del país de México Desde Tuzca Gutiérrez, Chiapas ¿Dónde queda Chiapas? A este, Colinda con Guatemala Se cruzó Frontera con Guatemala Muy bien Entonces, la escala que ustedes salieron Se fueron al DF Y después del DF a Star Lake No Nos venimos de este Desde Chiapas a Ciudad Juárez Porque allí los iban a extender No, desde Chiapas a México primero Ah, sí, Chiapas, México Muy bien A Ciudad Juárez Muy bien Ahí los iban a dar el permiso Ok La visa La visa Sí, en el Paso, Texas Muy bien Ya del Paso, Texas Los venimos para este ¿Cómo se llama? Para Phoenix Para Phoenix De Phoenix, Arizona Y de acá Muy bien Muy bien De Phoenix, Arizona Aterrizamos aquí en En Salt Lake En Salt Lake ¿Cuándo llegaron aquí a Salt Lake? El miércoles El miércoles pasado Muy bien Y le dieron una visa Tengo entendido por 15 días ¿Una visa humanitaria? Sí, un permiso humanitario De 15 días No, yo me imagino Que nunca ustedes pensaron Que iban a La razón para venir a Estados Unidos Iba a hacer esta, ¿verdad? No, yo nunca pensaba Yo Venir a Estados Unidos Porque yo tengo otros trabajos Que hacer en Chiapas Pero me dio la desgracia Que le pasó a mi hija Pues No hay otro medio De que Por eso no tenía Ni visa Y ni mi esposa Los hayamos obligado A A Tocar puertas Y todos Para que los dieran Sacar este La El pasaporte Y la visa Claro Porque no teníamos Ni pasaporte Ni visa Ustedes no estaban Preparados No estaban preparados Muy bien ¿Cuántos hijos tienen Libertad y Julio César? Siete Siete hijos Sí Vivian Elizabeth Es la del medio Es la más chica Es la tercera La tercera Sí Ustedes vinieron con dos hijos varones Acompañados, ¿verdad? Sí Con dos hijos varones Vamos a hablar con ellos Un poquito más adelante De la entrevista Este también Este ¿A qué se dedica usted Julio César? En Chiapas Yo trabajo en Telecom en Chiapas Mi trabajo es de Telefonía rural Medio rural Instalar antenas Medio satelital Internet En las escuelas Bibliotecas Le trabajamos La Secretaría de Comunicaciones Y Transportes Muy bien Es decir Si nos quedamos fuera de la ley Y se rompe algo ahí Acá usted lo puede solucionar todo ¿Eh? Los micrófonos Puede arreglar todo Necesitamos este Material para arreglarlo Materia prima Muy bien Y usted Libertad Ama de casa Sí Ama de casa Muy bien Crió los siete hijos Sí Crié mis siete hijos Muy bien Y gracias a Dios Pues hasta ahorita Viven todos ¿Cuántos años de casado Tienen ustedes? Casi 29 años de casado Fíjese Van para 30 Van para 30 Toda una vida Una vida Toda una vida Sí Ya Bueno Aquí estamos con Viviana Y me imagino que Viviana De tener preguntas también Este Y vamos a ser sinceros Se está buscando Elisabeth Y hay esperanza De que se encuentre Sana y salva ¿Ok? Este ¿Cuál La pregunta que yo tengo Para ustedes Julio César Y para Libertad Ustedes como padre Y como madre Que a veces se dice Que la madre Tiene un sexto sentido Que siente algo Más allá ¿Verdad? Sí ¿Cuál es el sentimiento De ustedes? ¿Qué sienten? Pues pesar Por no hallar La impotencia Pero gracias a Dios Lo están apoyando La congregación Mormona De De Utah Y necesito El respaldo Más fuerte De la policía Para Dar el paradero De mi hija Muy bien Usted mamá ¿Qué siente como mamá Usted? ¿Qué le viene a la mente? Yo sé que Siente que se le está dando Apoyo Es buen perfil Lo que dio su esposo Pero ¿Usted tiene un sentimiento Algo ahí Que piensa ¿Dónde está? ¿Qué pudo haber pasado? Sí Yo siento que Mi hija En mi corazón Me dice que está viva También me dice Mi corazón Que Ella está sufriendo mucho Y Y tengo mucha fe en Dios Que la voy a encontrar viva Y No quiero que le hagan daño A mi hija Agradezco a toda la comunidad Este Aquí en Provo Que Dios está Moviéndola Para que nos ayude En la búsqueda Esta búsqueda Es incansable Porque Minuto a minuto No vamos a descansar Hasta encontrarla A Elizabeth Elena Le doy las gracias Le doy las gracias A Silvia Aro A los obispos A todas las personas Que están colaborando Ales Villalobos A todas esas personas Que Diosito Las está moviendo Para encontrar A mi hija Elizabeth Elena ¿Cuándo fue la última vez Que usted habló Con su hija O se comunicó Con ella? Me comuniqué El 16 de abril A las A las 11.03 Yo le escribí Un mensaje Que si Que dónde estaba Que este Le pregunté Acerca de unas cosas Que se decían En inglés Y ella me dijo Estoy en clases Fue la última vez Que me comuniqué Con ella Entonces le dije Hija En la tarde Volvemos a hablar Pero ya nunca Se volvió a comunicar Era entonces muy común Que usted se comunicaba Varias veces en el día Con su hija Si Era muy común Nos comunicábamos En la mañana A mediodía En la En la noche También Siempre hubo Comunicación Entre nosotros Por eso Nos extrañaba Que ella Su teléfono Quedó Ahí Que decía Visto a las 14.30 Por eso Nosotros nos dimos Cuenta que Que algo pasaba Mi corazón de madre Me decía Que algo pasaba Eso fue el jueves 16 de abril Yo ya no Tuve ningún Ningún mensaje De ella en la noche Porque ella Me acostumbraba A decir Mamita Ya estoy en la casa Ya llegué Me voy a bañar Estoy cansada Voy a ponerme a estudiar Porque tengo examen Pero ese día No hubo Ni saludo No hubo Nada Para nada Se comunicó Entonces Esa noche No dormí Porque dije ¿Qué pasó? Le decía yo A mis hijas Diga Ya te comunicaste Dice mamá A las 14.30 Ella me dijo Ya salí De la escuela Y después Dice Mi hija Sara Yasmín Me dice mamá A las 13.03 Le dije Genial Ya llegaste Pero ya no hubo Contestación Mami No te preocupes A lo mejor La pila Se descargó Y le digo Ay estoy preocupada Porque no es normal En ella Si no Si no Establecíamos contacto Por whatsapp Nos hablaba Por teléfono De una manera O otra Se comunicaba Con ustedes Si De una manera O otra Ella tenía la iniciativa De comunicarla O ustedes siempre Eran la Que tenían la iniciativa De mandarle mensaje O ella simplemente A veces mandaba No La comunicación Era entre ambas Bien Era mutua Muy bien Ella nos hablaba Nosotros le contestábamos O era mutua Las dos Este Todos al mismo tiempo Queríamos saber de ella Entonces esa noche Me angustié bastante Y no No dormí Yo decía Dios mío Ya quiero que Ya quiero que amanezca Ya quiero que amanezca Para Para que Porque mi hijita Levantándose Me decía Buenos días Mamita Y cuando iba Yo iba a ver Mi celular Ahí estaba su mensaje En ese tiempo Que Elizabeth Estuvo aquí En Estados Unidos En Provo En un mes casi ¿Verdad? Y ese mes Que ustedes Se comunicaron Con ella ¿Algo Ella les dijo Que le gustaba Algún chico Que conoció A alguien Que se estaba Haciendo amiga Que estaba Ganando confianza Con alguien ¿Mencionó algo? Mire A mí me mencionó Que En su escuela Había un muchacho Que la acompañaba De la escuela A su casa ¿Y? Nada más Y este Que la acompañaba De la escuela A su casa Y una vez Le dijo Que si quería Ser su novia Ok Era un árabe Y que le dijo Que si quería Ser su novia Y ella le contestó Que no Es decir Había confianza Entre usted Y su hija Para contarse Cosas de amor Y de chicos Ok Sí Había mucha confianza Bien Y ella Me dijo Mami Me dijo Que si quería Ser su novia Y ella le dijo Que no Y él se molestó Muchísimo Yo tengo una pregunta A ver ¿Cómo era Elizabeth? O sea Ella era una niña Ya sabemos Que fue a una misión Que era muy respetuosa Que le gustaba Cumplir con horarios Se comunicaba Menudamente con ustedes Pero socialmente Era una persona Que era fácil De hacer amigos O era una persona Más retraída Que Tímida Tímida Porque eso daría Una gran ayuda Para saber decir Bueno Si ella Vio a un conocido En la calle Y subió Al auto Si era de hacer eso Con cualquier persona O jamás Hubiera hecho algo así A ver ¿Se entiende la pregunta? Se entiende Julio César ¿Qué piensa usted? Escribirnos como era ella Para relacionarse Con gente Que nunca había visto Mira Era muy desconfiada Tal vez se podía subir Con alguien Que conocía Por eso tengo La certeza Que El que la llevó Algo Tenía que ver Con la escuela Porque De la calle No era miguera Bien Esa otra pregunta ¿Qué otras personas? Porque ella Estuvo aquí Solo por un mes ¿Verdad? Menos de un mes Menos de un mes Y en ese mes A ustedes Le comentó Tengo una amiga Muy buena Me la hice Esta amiga Es de la iglesia O esta familia Me recibió muy bien Y yo voy muy seguido A la casa de ellos O sea ¿Cuál era El grupo De amigos O de soporte Que ella tenía En estas tres semanas? O únicamente Fue Lo más cercano Que eran Sus dos tíos No Ella se acercaba Mucho siempre A personas Que fueran De la iglesia Ajá Sí Ella asistía A la iglesia Los domingos Correcto Sí Pero les mencionó Alguna persona En especial Porque el punto Es aquí Como usted dice ¿Verdad? Hasta que terminó La escuela Ella salió De la escuela Sí Salió de la escuela Algo ocurrió En el trayecto De la escuela A su departamento ¿Correcto? Correcto Si hubiera sido Una persona Completamente desconocida Que lo hubiera raptado Estamos haciendo A presunciones Sí, sí, sí Tratando de De buscar Lo que cualquier Estoy tratando De transmitir Lo que la gente Piensa en la calle ¿Ok? Lo que todo el mundo Comenta cuando hablamos Del caso Sí Entonces Si hubiera sido Una persona Que extraña Que lo hubiera obligado Todo el mundo O cualquiera Podría haber visto Porque ella hubiera Gritado O tirado Una cartera O lo que Normalmente Una persona Hace para Defenderse Sí ¿Correcto? ¿Eso sería Una actitud normal De Elizabeth? ¿Defenderse Ante un agresor? Sí Sí Natural Porque a veces Hay chicas Que son más sumisas Sí Nosotros tenemos Un caso aquí Que es la misma chica Que las apoya A usted Elizabeth Smart Ella estuvo Con Seis meses Nueve meses Nueve meses Con unas personas Y andaba en la calle Y no tenía el valor Para de decir Que estaba Secuestrada Secuestrada Entonces Ese es mi punto Él es Elizabeth Su hija Tenía una Tiene una actitud así O ella es más sociable ¿Qué dice? Ella Tiene un carácter fuerte Le gusta Ser muy rígida En sus cosas Porque lo Ponía en orden A sus hermanos A sus hermanas Le gustaba Que todo Estuviera en orden En la casa Bien Eso es bueno saber Eso implica Que ella jamás Se subiría a un auto De un desconocido Exacto Le da un carterazo Podríamos decirlo así Muy bien Eso descalifica Entonces Caeríamos justamente En un círculo Muy estrecho Que son Obviamente Alguien de confianza Amistades Amistades Alguien que se haya ganado La amistad Alguien de confianza Cerca de ella Ok Tenemos un comentario aquí En la página De Facebook Un oyente Dice Buenas noches Pablo Y saludos Y Y el más respeto Para la mamá Y el papá De Elizabeth Está diciendo Dice ¿Qué mensaje Quieren dar? Dice Aprovechando que están En la radio Para decirle A quien la tenga A Elizabeth A la persona Que la tenga O quien sepa De ella ¿Qué quieren ellos Decirle? ¿Qué le quieren decir A la persona O alguien que sepa De Elizabeth ¿Qué quieren decirle A ustedes? Que tengan compasión De nosotros Que haya algo De misericordia Para que Para que liberen A nuestra hija Y que lo denuncien Que no Que no piensen Que vamos a hacer Cargos contra ellos No vamos a hacer nada Solo quiero que me entreguen A mi hija No va a haber Ningún cargo Bueno vamos a una pausa Comercial Pregunta ¿Ustedes son de dinero? ¿Tienen dinero? No Somos humildes Somos una familia Humilde Estamos al día Ok Bueno entonces Razón de secuestro Por dinero Muy probable Que no No es probable Porque Los sueldos De allá de México Son Gano como A 7500 al mes ¿Cuánto es 7500 pesos 7500 dólares? 700 dólares Exacto Bueno Entonces por dinero No es Por dinero No es Porque son Es grande Mi familia Si si Hay otra cosa Aquí tal vez Entonces Vamos a una pausa Comercial Amigos Ahí tenemos Botellas de agua Para que puedan Tomar un poquito Vamos a una pausa Comercial Amigos Gracias por La paciencia A todos Vamos a la pausa Y ya volvemos Continuamos Con más De lo que más importa Con Pablo Telechea Muy bien amigos Seguimos en sintonía Aquí en La Jefa Utah Esto es lo que más importa Son las 9 y 40 De la noche Estamos aquí En entrevista exclusiva Con los papás Estoy hablando De Julio César Laguna Y Libertad Salgado Edith Salgado La mamá Y el papá De Elizabeth Elena Salgado Laguna Salgado Esta chica De origen mexicano Hispana Que El 23 de marzo Llegó a Estados Unidos Para estudiar inglés Y Exactamente Tal vez un mes después Se perdió Rastro de ella No se puede decir Si es secuestro No se puede decir nada No hay pruebas Ok Pero está desaparecida No hay comunicación No hay comunicación con ella La policía de Provo El FBI Creo que está involucrado Ya No sé Está trabajando en esto Y toda una comunidad Amigos Y no solamente Hispana Sino también americana Y no solamente Esto tiene carácter religioso Porque no Hay mucha gente Que está ayudando Muchísimo Y que no es de la iglesia Que a la cual Pertenece Esta jovencita Elizabeth A la cual fue Misionera para la iglesia También Estamos hablando De la iglesia mormona Ok No es el primer caso De secuestro Acá en Utah Ya sabemos El caso El famoso caso De Elizabeth Smart Que al principio De los 2000 Fue desaparecida Nueve meses O seis meses Se encontró Viva Pero como decía Viviana Se encontró caminando En un mall Aquí en Salt Lake City Con el hombre Que la había secuestrado No solo eso Ella asistió a una Ceremonia También Ya Y bueno O sea Contacto Con un montón de gente Y siempre negando Que era ella Muy bien Bueno Nosotros teníamos Una pregunta Hay más preguntas De nuestra audiencia En Facebook Que la vamos a ir formulando Este ¿Cómo Elizabeth Dio a conocer Esta escuela Que estaba Estudiando inglés? ¿Por medio de quién? ¿Cómo fue? De su tío De mi cuñado Ella le buscó la escuela Ok Una escuela Que habla inglés Enseña en inglés Enseña en inglés Exacto Este Ustedes La chequearon Primero O simplemente Se basaron En todo el informe Que se le dio Basamos en el informe Nada más que lo dieron Ok Este Estaba contenta Ella Doña Libertad Para venir a estudiar Estaba bien ilusionada Mi niña linda Estaba Super ilusionada Me dijo Mami Me voy a estudiar Inglés A Estados Unidos Me voy a superar Allá voy a estar Contenta Nada me va a pasar Toda la familia Estábamos Realmente Contenta Cuando se pudo Arreglar su visa Su pasaporte Porque le arreglamos Ella vino Legalmente A este país Si Si Este Era una visa De estudiante F1 Muy bien Nosotros Nos Nos superalegramos Ya que llegó aquí Ay El plan de ella Era quedarse En los Estados Unidos Estudiar Y quedarse aquí O volver a México El plan de ella Después de que estudiar Inglés Era quedarse A trabajar Algunos años Y devolverse Ok Bueno La única familia Que ella tenía aquí Son sus dos tíos Los que estuvieron El sábado pasado Aquí en lo que más importa Están aquí en el estudio También es la única familia Que ella tenía aquí ¿No? Si Si También tengo una hermanita Que se llama Miriam Judit Miriam Judit Salgado Figueroa ¿Y dónde vive ella? Ella vive aquí En Provo Este Un poco retirado Como a Como a 40 minutos De la casa Ok ¿Y tiene hijos Esa señora? ¿Es casada? No No tiene Tiene una hija Tiene una hija ¿Cómo era la relación De Elizabeth Con toda esta familia? Con los primos Con los tíos ¿Había una buena relación? Sí Una buena relación Se llevaba muy bien Con ellos Y les contaba todo Todo Les hablaba por teléfono Y les decía Hoy hice esto Tío Llévame a Inclusive Mi hermano La llevó A conocer el gimnasio La llevó A Walmart La llevó Camino a su escuela Le enseñaba ¿Cómo se tenía Que mover aquí? Sin embargo Elizabeth No conocía a sus tíos Hasta que llegó aquí ¿O sí los conocía? Ah sí Conocía a Rudenberg Fernando Por medio de fotos Es que ella estaba Muy chiquita Porque usted hace 14 años Que no veía a sus tíos A sus hermanos ¿Verdad? Sí 14 años Fíjese que los vino a ver Por algo Por esto que está pasando ¿No? A mi hermano Rosenberg Sí lo veíamos Porque él llega más seguido A México Ok Cuando es Día de las Madres Cuando es cumpleaños De mi mamá Él se presenta allá Entonces a él Sí lo había visto Mi niña Elizabeth Elena Ajá Pero a su otra hermana Y a su otro tío Ella no los conocía A Rudenberg Fernando No Solo de chiquita Solo de chiquita Sí Este Y a Miriam Judit Sí porque también Ella viaja constantemente A México A visitar a mi mamá Bien ¿Y Miriam Judit Le dio asilo este mes? ¿La visitó? ¿Se contactó con ella? No ¿Qué dice Miriam Judit? Se contactó con ella Y la saludó Pero como Nosotros le conseguimos Un apartamento Los apartamentos De Bram Bram Berry Sí Unos apartamentos Sí Porque estaban cerca De la escuela La cercanía Ok Como ella no No tenía coche No sabía manejar Entonces no queríamos Que estuviera tan lejos Bien Sí Entonces el trayecto De ella de la escuela Al apartamento Era caminando Caminando Y poco tiempo Digo Unas cuadras ¿Cuántas? Como Me decía a mí Que se hacía como Treinta y cinco minutos Caminando Ah No estaba tan cerca No estaba tan cerca No estaba tan cerca No Es decir Muchas cuadras me decía Mami son muchas cuadras Son como Le dije yo Dime el tiempo Dice como Promedio Unos treinta y cinco minutos Pero hemos caminado La avenida Y está transitada Y a esas horas Hubiéramos dicho Bueno Caminó a las once Doce de la noche Ya Hay probabilidades Pero A la una Dos de la tarde ¿Qué puede pasar? Ajá Es decir Es decir Ustedes hicieron el recorrido En Provo Caminando O más o menos Viendo Como es Por donde caminaba Su hija Y usted ¿Qué sintió mamá Cuando pasó Por donde caminaba Su hija? Ay Sentí un Un sentimiento De Un sentimiento De De pesar En mi corazón Porque Pues Vi cuántas Cuántas cuadras Caminaba Muchísimas Son como Treinta y cinco A cuarenta minutos Y Y Dije Ay Dios mío Mi hijita Este Estaba acostumbrada A caminar Pero Pues sentí mucha tristeza En mi corazón Porque dije Estaba sufriendo Y Y Y no me decía nada Lo soportó Lo soportó El sufrimiento Eran Casi cuarenta minutos De De ida Y Y en la tarde igual Tenía que caminar Lo mismo Ella Estaba trabajando También ¿Verdad? Si Trabajó En un restaurante Estaba Iba a meseriar Mesera Yo les pregunté A sus tíos El otro día Si en ese restaurante Alguien Algún cliente Le dio propina Una propina No normal Alguien No sé Que haya entrado Al restaurante Y le haya hecho Un piropo Que acá No es muy común El piropo Pero a las latinas A veces A los latinos Nos cae muy bien Un piropo Y entonces Se haya dicho Un piropo Una propina Muy grande No pasó nada De eso Ella nunca comentó Nada de eso A mí me comentaba Que había clientes Que este Que le daban propina Bueno Sí Acá es normal Dar propina Sí Pero digo Una propina En desmedida Digo Algo que llame la atención Como para Anzuelo ¿Me explico? Sí No Nunca pasó nada Nunca ocurrió Solo había Un cliente Me dijo Que llegaba Un muchacho Que este Que una vez Le preguntó Este Dame tu teléfono Y mi hija dijo Ay no Dice No No tengo teléfono Sí lo tenía No Pero Ella como le digo Era muy este Era una niña Muy Muy desconfiada Dijo No No tengo teléfono Entonces Él le dijo Ahorita mismo Te voy a ir a comprar uno Para que Estemos platicando Ah caray Sí Dice Y si quieres También te compro tu coche Ah caray Sí Así le dijo Y ella luego Luego me habló En la noche Me dijo Mami Llegó un muchacho Que Que a la fuerza Quería que yo le diera Mi número De mi De mi celular Y yo le dije Que no tenía Y me dijo Que Dice Ahorita te voy a comprar uno Luego Luego me contó Ya Ok Sí Porque había mucho Comunicación Tenemos a los hermanos Vamos a hablar en unos minutos Con sus hijos Si usted me permite Sí Sí Yo sé que ellos son mayores de edad Pero los padres Viviana ¿Tenés alguna pregunta más? No Simplemente Bueno Seguiremos todos adelante Y apoyándolos a ustedes En este momento Y deseando Por supuesto Encontrar a Elizabeth Gracias Le damos las gracias Que sigan Difundiendo la desaparición De mi hija Para que no se olvide Y pueblo latino Los echa en la mano No Hay que Hay que tener fe Dios está En todas las cosas ¿Verdad? Sí Yo tengo mucha fe Que mi hija Dios la va a liberar Porque es una Es una niña muy espiritual Y Elizabeth Elena Y por eso sé Que la mano poderosa Está actuando En todos los corazones De todas las personas Que están contribuyendo De todas las personas Que están ayudando De Silvia Aro De todos los que están Ayudándome en la búsqueda Porque ella siempre Su primer pensamiento Era orar Estar en la iglesia Y su primer pensamiento Era nuestro Padre Celestial Lo ponía En el primer Ahora sí que era primordial Ustedes son de la iglesia también Mormona Sí También somos Este de la iglesia De Jesucristo Ah De los últimos días ¿Algún contacto De algún misionero Que ella haya tenido Durante su misión Y que viviera en Utah? No ¿Nunca? No No más nos decía Que había misioneros De Estados Unidos Pero Así que nos contara A grandes rasgos Su nombre Y todo No Ok Cuando ustedes dicen Que le pagaban El apartamento ¿Ustedes le pagaban Mes adelantado O mes a mes O ya había hecho un contrato? Sí Se pagó El 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 apartamento Sí Pero usted no tenía un contrato Por un año de contrato De convenio No Mes a mes ¿Usted pagaba mes a mes? ¿O qué? Tiene el contrato de ¿Quiere que la nombre? Sí Por favor A ver Acá tenemos al tío Rosenberg Tenía ya un contrato Pero se pagaba mes con mes Entonces El Cuando era El principio de mes Era cuando se pagaba Mes a mes Principio de mes Correcto Ok Muy bien ¿Y quién es el que recibe ese dinero? El que cobra ese dinero ¿Han tenido contacto con él? No No porque No han sido muy cooperativos O sea Para poder buscar ahorita Acercate 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 Y notificamos El muchacho Me dijo Al que contestó Mira Ya recibí tres llamadas De ustedes Que se perdió su sobrina Lo que tienen que hacer Es dejar que La policía Se encargue Y ya Ustedes tranquilos Pero como uno va a estar tranquilo Cuando Claro Un familiar Un querido se pierde No saben ellos La angustia que uno tiene Exacto Y le hacíamos preguntas Cuando fue la última Y dicen Mira Ya recibí tres llamadas No molestes No molestes más Pero este Cuando es tu pariente Y es alguien querido ¿Cómo no vas a hacer Ese tipo de preguntas? Tú quieres saber Qué fue lo último Que dijo Qué fue lo Qué pasó Para que tú puedas Guiarte Y saber Qué Ya Muy bien Muy buen comentario Pregunta ¿Pudieron sacar Las pertenencias De ella Del departamento? La policía La policía Lo hizo Sí Y Ok Bueno Me imagino Que estarán Investigando Huellas O algo Cosas así Ok Sigue investigando La policía No No se sabe Todavía no ha entregado Las cosas de ella La policía Es muy cautelosa También La escuela No ha cooperado En nada Con nosotros Es una Vergüenza Esa Escuela Inglis Global No sé qué También Global Como se llama No pero no Es una tristeza Se sienten frustrados Por eso A mí me llama la atención Que no haya cámaras Pero igual Nos sentimos decepcionados Porque ni los alumnos Han preguntado Para nada Sus tíos Mencionaron El sábado pasado De que ella Tenía una amiga Que era rusa ¿Dónde está ¿Dónde está esa chica? Según ellos Dicen que esa muchacha Se fue de vacaciones Y no sé Creo que no ha vuelto Pero decía Su hermanita Porque Elenita Elizabeth Elena Nos contaba todo Y contaba mucho Hablaba con sus hermanos Decía que La rusa La amiga Que era de Rusia Y su novio Le daban un ray A ella Pero luego Ella ya la rusa Que fue de vacaciones Y el novio No sé Creo que está acá Pero no sabemos Ni quién es él Ni nada Entonces no sabemos Absolutamente nada De ellos Nada Wow Bueno La escuela Sabe quién es la rusa Sí No sabemos Quién es el novio Exacto Bueno Si usted me permite Vamos a una pausa comercial De nuevo Este Hay más comentarios En Facebook Mucha gente Les está saludando También Y orando Y están diciendo Que están rezando Por ustedes O orando No sé Como cada uno Se acerca a Dios De la forma que quiere Este Y mucha gente Está siendo sensible A esto Vamos a una pausa comercial Y cuando volvamos Vamos a tener a sus dos hijos Hablando con usted Y después con los tíos Está bien Muy bien Estamos aquí En lo que más importa Ya volvemos Ya volvemos Con más debate Y análisis Aquí En lo que más importa A través de la jefa 1550 Continuamos Con más De lo que más importa Con Pablo Telechea Yo solo quiero pegar En la radio Yo solo quiero pegar En la radio Muy bien amigos Seguimos en sintonía Aquí en la jefa Yuta Esto es lo que más importa Gracias por su Amabilidad De escucharnos Todos los sábados De 8 a 11 de la noche Estamos aquí Con Este Los papás De Elizabeth Elena Laguna Salgado Los tíos Y los dos hermanos Que vinieron acompañando A sus papás Toda esta travesía Desde Chiapas En la frontera Con Guatemala De México Llegar a Estados Unidos Una visa monetaria Dos hermanos Que uno es mayor Que Elizabeth Y otro es menor Estoy hablando de Julio César Que lleva el nombre De su papá Y Daniel Les comento también Que aquí bromeando Estábamos En fuerzas comerciales Los dos tienen cara De actores de telenovela Bien guapos Bien Tienen buena postura Los muchachos Tienen futuro en el cine Estos muchachos Y yo me quedo Con el sombrero Uno trajo Un sombrero De Vicente Fernández Parece ¿Qué música les gusta Muchachos? Pues si Allá se escucha Más la música Pues lo que es Música ranchera De baile La banda La banda ¿Ustedes bailan Esa música? Si Esa música ¿Qué edad tenés Julio César? Yo tengo Treinta años No pareces Que tenés treinta años Si Pareces que tenés sesenta Quiero decir No, no, no No, un chiquito ¿Y tú Daniel ¿Cuántos años tenés? Veinte Veinte años Veinte años Este ¿A qué te dedicas allá Julio César? Yo doy clases Soy maestro Mira que bien ¿De escuela primaria? Escuela Yo doy clases en la universidad Y en la prepa Es donde estaba dando clases ¿Y clases de qué das? En la prepa estaba dando clases Matemáticas, física Y en la universidad De ingeniería industrial Era lo que me dedicaba Mira que bien Sabía que nos está escuchando Un científico de Uruguay Nos está escuchando en este momento Es un físico Matemático Un físico Es un amigazo Entonces Sí, sí, sí Me gusta mucho la matemática Y la física El científico Carlos Vera Que es consultado por Naciones Unidas En otras cosas Así que te está escuchando Así que ojo con las cuentas Que te tienen que cerrar las cuentas A ver si no te va a corregir Porque él es profesor de la universidad también Y Daniel ¿A qué te dedicas? En ingeniería bioquímica Estoy estudiando Está estudiando eso Sí Los felicito a los dos En serio No No, no, no Está sorprendido No, pero ¿sabes por qué? Porque no los veo tan No digo, quiero decir viejos Pero yo ni me imaginé Que él tiene edad No seas mala No seas mala No, pero lo que quiero decir No me imaginé Que Julio César Es profesor Porque se ve jovencito Pensé que estaban En el high school Los dos Te juro Te juro, en serio Lo veo muy joven Pero qué bueno Qué bueno Me alegro por eso Bueno, cuénteme ¿Qué relación tenían Con Elizabeth ustedes? Como hermanos Todas las familias Somos muy unidos La verdad Ella era la hermana Que nos ponía el orden Pues Así que nuestra relación Era muy fuerte Entre todos Sí Era muy fuerte Era de carácter Es de carácter Sí, mi hermana Elena Cuando se enojaba Pues Todos la respetábamos Pues porque Era la mayor Pues y aparte de eso Pues Sí, era de carácter Muy fuerte Ajá ¿Tú eras celoso con ella? Cuando aparecía con algún novio ¿Les celaban ustedes dos? Sí, yo la verdad Soy celoso Sí Con todos mis hermanos ¿Las cuidas mucho? Sí, las cuido mucho Muy bien Muy bien, ¿no? Está bien Dos por atrás Hay lobos por ahí Que hay que cuidar Hay que cuidar La mercadería Que uno tiene en el rancho Sí, lo que está pasando Pues Me está destrozando el alma Porque Me imagino Yo esos hombres Que las acompañaban No los conozco pues Estoy muy nervioso Y Me siento impotente Pues de No saber Qué es lo que está pasando Con ellos Ya No hay palabra A lo que estás diciendo Estamos totalmente de acuerdo Daniel Sí Es muy Devastado Fíjate un muchacho de 20 años Con ese Increíble Y Te hago una pregunta Antes de hablar con Con Julio César Elizabeth te comentó algo En confianza a ti Que le gustaba Algún chico Algún novio que haya tenido En México Y el novio haya querido Haya quedado enojado Porque ella se vino Para Estados Unidos No sé Pues había un muchacho Que sí Pero No Este Lo rechazó pues Porque se iba a venir aquí A estudiar inglés Pero Nunca supe que Se quedara enojado O algo así Y el muchacho ¿Dónde está? Él vivía en Puebla Allí en México ¿Y está allá? La verdad No sé No sabes Pero creo que Por lo visto Sí Ok Solo para preguntar No significa que Esté relacionado Pero Ok Muy bien Julio César ¿Qué tal? ¿Eres hermano mayor de Elizabeth? Sí Yo soy el mayor ¿Eres el mayor de todos? Sí De todos Muy bien ¿Qué te parece? ¿Qué pensás de todo esto? Pues la verdad La noticia No es nada agradable ¿No? Como hermano La verdad Es mucha impotencia Porque Todos los hermanos Pues protegen A sus hermanas Como todo mundo Lo haría ¿No? Es lo que Un hermano Más el hermano mayor Siempre trata de Ver a los hermanos Menores Protegerlos Y más si es una hermana En este caso Pero Estamos impotentes Porque No sabemos nada No podemos No podemos hacer nada Y no tenemos Que tener más que la fe Y que la ayuda Pues que nos ayude A encontrar a mi hermana Mi hermana La verdad Una Un sentimiento Muy fuerte Porque con mi hermana Tenía muchos sentimientos Hacia Dios Mucha afinidad En mi parte Con ella Hacia eso Porque siempre estuve De acuerdo En sus pensamientos Tú crees en Dios También Sí Y siempre estuve De acuerdo con ella Y como hermano mayor Ella siempre me hacía Ver las cosas Que le estaban pasando A mis otros hermanos Para que yo Les llamara la atención O en el otro caso Cuando mis padres Pues tenían alguna riña Alguna pelea Decía Hermano Habla con ellos Porque No están portando bien Te agarraba de aliado Sí De aliado Y yo pues Le tomaba la razón Porque tenía unos pensamientos Muy buenos Pues siempre hablaba Cosas bien Lo hacía para mejorar El bienestar familiar Siempre era para Mejorar la familia Tú trabajas en las escuelas Y tú estás en contacto Con adolescentes Con jóvenes Todo el día Me imagino ¿Viste algún caso Allá en tu zona Que haya pasado Que una chica Haya sido secuestrada O algo? ¿Conociste algún caso? No De ese tipo de caso No conocí Conocí que salían embarazadas En la prepa Pero pues Eso no es como esto Eso ya es Es diferente Es diferente Pero nunca hubo un caso Cerca tuyo No Nunca No Y ni quiero que lo haya Porque es muy feo No se lo desea a nadie Porque es muy impotencia Mucho dolor Bueno No se puede hacer nada Cambia tu vida totalmente ¿Cuál es tu opinión? Cuando si yo te digo Julio César Que el 85% De los secuestradores Son una persona cercana A la víctima Porque eso Son las estadísticas Que se mueven Que se corren En las escuelas Por eso te pregunto Pues el sentimiento Sería Que esa persona Pues está mal Y que lo tiene que pagar Sea cercano Sea lejano Sea lo que sea Esto no es algo Que se celebre Ni que se le dé Aliento Para que se le vuelva a hacer Ajá Increíble Tengo entendido Que Elizabeth Terminó una carrera Universitaria También en México ¿Verdad? Sí ¿De qué se recibió ella? Ella se recibió Ingeniería Industrial Mi persona Otros novios Después de la misión Nada Nada Ya no Ya no supe de eso Y ella no me contó Nada de eso Nomás me decía Que muchos la querían Pero pues Pero que ella no Ella decía que no Y le dije Tú estás bien carnala Si tú no los quieres No los quieras Exacto ¿Cuánto tiempo Desde que ella regresó De la universidad Hasta que vino aquí Pasó? O sea Ella regresa de la misión Y planea venir a estudiar Inglés a Estados Unidos ¿Cuánto tiempo pasó eso? Pues la verdad No pasó mucho tiempo Porque su misión La terminó en septiembre Si no más tengo Noviembre 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 Y ella se vino Pues no tiene ni un mes Que desapareció aquí Sí Fue muy poco El tiempo Ella lo tenía planeado Me imagino Porque aquí había Muchas personas Que seguían la religión Y ella como había hecho La misión Se sentía muy fortificada Con Dios Por las palabras Que ella me decía Mira hermano Yo vengo muy fortificada Con Dios Porque hice mi misión Las personas Tardan en escuchar Pero escuchan La palabra de Dios Y aquí se sentía Ella tal vez Confortada por eso ¿Y cuándo fue La última vez Que se contactó contigo? La última vez Fue que le mandé Un mensaje a mi hermana ¿Cómo te va? ¿Cómo te va con el inglés? Y ella me decía Ahí voy hermano Aprendiendo A ver Dime algo en inglés Sí Y sacaba curas con ella Y sacaba curas con ella Y escribía en inglés Ella o no? Escribía cosas como Yo soy Elena No me llamo Elena Estas cosas básicas Porque me acuerdo Que tu tío nos comentó De que Ella la había escrito En inglés Alguna vez A mi tío A mi tío sí Porque con él Estuvo aquí Ya relacionada Y me lo escribió Y le dije Ahí vas hermana Échale ganas No te preocupes Sigue adelante Y pues Ya ves con lo que Salió las cosas La vida Increíble Este Y Ella cuando Decidió venirse para acá Y le salió la visa Ella te mencionó Que estaba nerviosa Por algo Los nervios normales De emigrar también ¿Verdad? Y de venir sola A un pueblo A un pueblo gigante Como Estados Unidos Pero te mencionó Algo que te llamó La atención Pues me mencionó Algo que a ella Le llamó la atención Era de que Aquí era totalmente Diferente a México Me dijo hermano Llegué aquí Y no es nada comparado Como allá Le dije No carnal Allá Pues sí me dice Yo me imaginé Otra cosa Dijo ella Así entre Como hermanos Le digo Sí allá es diferente Hermana Es totalmente diferente Le digo No es igual Pues sí me dijo Hasta ahorita Lo vengo comprobando Pues o sea Ya viéndolo bien Ella en esa parte Pero hasta ahí Fue su reacción De cómo era aquí Daniel Daniel ¿Qué pensás vos? Una chica de 26 años Bonita Como ustedes mencionan ¿Qué propósito Tendría un hombre O hombres O tal vez mujeres Implicadas Que están en esto? ¿Qué propósito Tendría Con hacer algo así? Pues Otro propósito Pues que Tal vez un hombre Se fijó en ella Y la quiso mucho ¿No? Y como No sé Quién sabe La quieren tener A la fuerza Es lo que Mi propósito Mi pensamiento Pues llega A esa conclusión Que la quieren Tener a la fuerza Porque pues No creo que Un hombre sano Quiera tener A alguien Obligado Claro Dinero No hay La razón Acá No hay Creo que Entre todo Lo que estamos acá Nos juntamos Ni cien dólares En la bolsa Hoy El celular Está apagado Pero la policía Nunca trató De rastrear Por el GPA O sea Porque viste Que se pueden Localizar las personas A través del celular Pero ella Tiene celular? Si Tenía celular Y no La policía No ha intentado Como dice Viviana Pues Como todos saben No Dicen Que es un proceso Largo Ok Cosas de esas Yo me imagino Que ustedes Se desesperan Por la policía La verdad Si Sentimos Mucha desesperación Pues Porque uno Que más quisiera Que ya Llegar a uno Y ya Sabemos Donde está tu hermana Está aquí Vayamos por ella Eso quisiera uno Escuchar En su corazón Y en su mente Pero no Escucha uno Otras cosas Es un proceso Largo Esto y el otro ¿Dónde se están quedando Ustedes A vivir Estos 15 días? ¿Dónde van a dormir? ¿Dónde se están quedando? No saben La dirección Pero es No, no, no Digo No estoy pidiendo La dirección No, pues La prensa te va a caer ahí No te van a dejar dormir Compadre De la iglesia Ok Ok No, no No te pido la dirección Este Muchas gracias Por su aporte Muy bien Es en Provo En la ciudad de Provo Orem En Orem Ok Este ¿Dónde? En realidad La universidad El colegio de tu hermana ¿Era en Orem O en Provo? En Provo En Provo Todos saben En Facebook Que trae su mismo nombre Elizabeth Elena Laguna Salgado Nosotros estamos haciendo búsqueda Para mi hermana Los flyers Ok Elizabeth se escribe con Z y TH el final Porque gente hoy Me estaba mencionando Que no las encontraban en Facebook Y yo les expliqué Que es con Z y con TH Porque Elizabeth se escribe De 5.000 maneras Se puede escribir Ok Elizabeth y Elena sin H Porque Elena también se escribe con H Ok Hay que tener cuidado Muy bien Muy bien Ok Vamos a una pausa comercial amigos Aquí estamos en lo que más importa Con Julio César Y Daniel Los hermanos de Elizabeth Elena Laguna Salgado Ya volvemos después de esta pausa Yo solo quiero pegar en la radio No te despegues Ya volvemos con más debate y análisis Aquí es lo que más importa A través de la jefa Continuamos con más De lo que más importa Con Pablo Telechea Bueno amigos Nosotros seguimos en sintonía Aquí en la jefa Yuta Increíble la entrevista Que estamos teniendo Con esta hermosa familia Que está siendo golpeada Por yo creo que es la prueba Más grande que hay en la vida Cuando nos tocan los hijos Uno estalla Y habían comentarios Y se estaba mencionando recién Que a veces uno Uno expresa cosas Emociones La mamá decía recién La mamá de Elizabeth Que está con nosotros Decía que Que la familia está dispuesta A perdonar todo A cambio de que se encuentre la chica Y bueno Y el hermano decía Que no Que bueno Que lo pague Y bueno Son emociones Y comparto ambas Comparto ambas Porque Si alguien me toca a las hijas No sé Ahí se me va Se me va Mi rezo diario No sé Cada uno sabe Hasta donde Le va Esas cosas Y pienso que El límite Es cuando le tocan Un hijo Yo tengo fe Amigos Creemos en Dios La mayoría De los que estamos aquí Por lo menos Este Y ojalá Ojalá que se encuentre Esta chica Ok Este Algo más que quieran agregar Julio César Daniel Algo más que quieran agregar Para La gente que nos está escuchando Bueno Este Les quiero decir A todos los que nos están escuchando Que Les agradezco Si pasan la información De mi hermana Y En lo que gusta Encuperar con la cuenta Que pasó mi hermano Julio Porque la verdad Si lo necesitamos Y Más que nada Necesitamos De sus oraciones Porque sé que mi hermana Allá afuera Está pidiendo fuerzas Y nosotros también Pedimos muchas fuerzas A Dios Y a ustedes Para que nos apoyen Y Más que nada Que no desvanezcamos Les doy muchas gracias A todos en general Muy bien Algo que yo quiero aclarar Y Va de la mano Con lo que acaba de anunciar Julio César Que es la cuenta Que quede claro Que quede claro Que no se está pidiendo dinero Ni para Los pasajes de México Ni para las visas Ni para traer a la familia Primero porque la familia Ya está aquí Ya se vino la familia Ok Los pasajes ya se pagaron Las visas ya se pagaron Este Y eso Creo que tuvo Gran influencia El consulado mexicano Tengo entendido Y Ok Y ustedes esfuerzo también Por supuesto Se está pidiendo dinero Para La búsqueda diaria Hay gente Que ha donado Flyer A color Con la foto De Elizabeth Hay gente Que ha donado cosas Pero llega un momento Que la La gente que dona No da basto No puede donar más Ok Y yo soy testigo Que hoy Hoy Yo con mi esposa Y mis hijos Salimos Salimos Nos dieron Nos reunimos Un grupo de hispanos Acá en el centro De Salt Lake Y dijeron Bueno Gracias por venir Tomen 50 flyers A todo color De Elizabeth Todo color Que una fotocopia A color Cuesta sus 35 centavos Y a mi me dieron 50 Fíjese Y cuanta gente fue Y eso quien lo paga Eso lo tiene que pagar alguien Y por eso se está pidiendo apoyo Es nada más que eso Ok Porque Los pasajes ya se pagaron Todo eso Porque la gente puede estar preguntando Eh pero para que están pidiendo dinero Porque nunca falta alguien Que meta el dedo en la llaga Y que Le meta el sarcasmo Y todas esas cosas Hay que ser claro con esto también Este Julio César Algo más que quieras agregar Después vamos a hablar con tus tíos Muchas gracias a toda la comunidad Eh Hispana Americana A todos Eh Everybody Dijeran aquí No Muy bien A todo mundo Muchas gracias por su ayuda Ya que sin ello Nosotros Pues desfalleciéramos En nuestra búsqueda Porque como todos sabemos Nada se puede hacer solo Siempre se necesitan De la ayuda De las demás personas Y en este caso Les damos gracias de corazón Por esa ayuda Esa Esa parte humanitaria Que ustedes nos demuestran Nos da mucha fortaleza Y fe Para encontrar a mi hermana Y que es fabulosa La ayuda De la gente La comunidad Hispana Se ha involucrado muchísimo Y que bueno por eso Y que bueno por eso Bueno Muchas gracias Por estar aquí En los micrófonos Julio César Daniel Les deseo lo mejor A ustedes dos Eh Tengan confianza Tengan confianza Les felicito Por la vida íntegra Que tienen No es fácil Ser joven en México No es fácil No es fácil Narcotráfico está La vuelta a la esquina La juventud Se involucra en drogas Ustedes están estudiando Están Bueno Daniel está estudiando Julio César ya se recibió Es profesor de la universidad Los felicito Sigan adelante Y a pesar de De lo que esté pasando La vida continúa también ¿Verdad? Y sigan adelante Sí Es cierto ¿Dónde es la búsqueda mañana? A ver Yo sé A ver Sí por favor Mañana vamos a tener una búsqueda El mayo 3 a la 1 de la tarde En Walmart Que va a estar en Springville Ahí nos vamos a reunir Y si Le queremos pedir a la comunidad Que por favor nos ayudaran Y entre más gente mejor ¿Verdad? Y si les dicen a todos sus amigos Los familiares Y si lo comparten en las redes sociales En Facebook, Twitter, Instagram O todo todo lo que tengan de redes sociales Y díganle a sus amigos Que le digan a sus otros amigos Para que así Toda la comunidad se reúna Y empecemos a buscar otra vez A Elizabeth Elena Repite Repite el lugar por favor Y el horario Va a ser mañana A la 1 de la tarde En el Walmart de Springville Vamos a reunirnos ahí En el 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 Estacionamiento De Para que todos nos reunamos Y todo el mundo va a estar ahí A mucha gente se va a reunir Entonces por favor Si quieren reunirse Y Y Y apoyarnos con la búsqueda Se lo agradeceríamos bastante Porque esto Es una búsqueda desesperante Y queremos Que la comunidad Nos siga apoyando Y le queremos dar Gracias también a la comunidad Por Todos los esfuerzos Y por todo lo que están haciendo Por nosotros Sentimos que no Solamente nosotros La estamos buscando Pero que todo Todo el mundo La está buscando A Elizabeth En la Laguna Salgado Yo siento que Ella ahorita está orando Bastante Y pidiendo a nuestro Padre Celestial Es por eso que tenemos Tanta Tanta gente Que nos está apoyando En la comunidad Tratando Así es Así es Yo quiero dar una sugerencia Yo quiero dar una sugerencia Solo En lo que se trata De la búsqueda Si vienen a colaborar Y encontrarse a ayudar Y todo eso Les sugiero Que Traigan cinta Tape Porque a veces No alcanza el tape Y traigan sus botellas De agua Y si vienen Con niños pequeños Traigan sus carritos Para llevar los niños Sugerencias Para que ven Si vienen en familia Ok Bueno vamos a la última Pausa comercial Y ya volvemos aquí En lo que más importa Ya volvemos Yo solo quiero pegar En la radio Continuamos Con más De lo que más importa Con Pablo Telechea Yo solo quiero pegar En la radio Yo solo quiero pegar En la radio Seguimos en sintonía Amigos En lo que más importa Ya estamos en el último Vamos a estar unos minutitos más ¿No? Porque ya Tampoco llegar a la hora Por compromiso ¿No? Hemos hablado con la familia Laguna Salgado Muchísimo Hemos hablado con la mamá Con el papá Y quizás los últimos minutitos Vamos a estar con la mamá Y el papá otra vez Para que culminen Esta entrevista ¿Ok? Ahora estamos con los tíos Rosenberg Y Rudenberg Que los entrevistamos El sábado pasado Que hablamos muchísimo Nos explicaron muchísimas cosas Esta semana Una chica que se encontró Un cuerpo de una chica En una valija ¿Y cómo hizo la policía? ¿Los llamó a ustedes? ¿Les dijo que ellos sospechaban Que era Elizabeth? ¿Cómo fue la cosa? Bueno Básicamente Cuando nos informaron De la noticia Y nos Llevaron a un cuarto Para decirnos Que habían encontrado Una muchacha Que era latina Y de pelo largo Y cuando yo Cuando él me empezó A decir eso Empecé a llorar La verdad Ni que hablar Pensé que Dije Padre mío ¿Quién habrá hecho Esta maldad? Eso es muy feo Ya me entendió Entonces Sientes como que El mundo Se te viene Hasta abajo Y dije Pero Decía No padrecito lindo Esto no puede ser Porque Yo sé que tú La estás protegiendo Ella es una niña Que te ha servido Bastante a ti Ella quiere Convertir más almas Para ti Ella quiere Lo mejor Para este mundo Es una mujer ejemplar Yo sé que me la estás Protegiendo padre No, no, no Esto Siento que era Una pesadilla Entonces dije Por favor Ayúdanos En todo lo que estamos pasando Mira Alguien nos está preguntando Y es buena pregunta Aunque ya el público lo sabe ¿Quiénes son ustedes? Tal vez no escucho La entrevista del sábado pasado Rosenberg y Rudenberg Son hermanos de Libertad Que es la mamá de Elizabeth Correcto Por ende son tíos Correcto Y ustedes Tú vives en California ¿Verdad? Correcto ¿Hace cuánto que vives en California? Ah, desde noviembre Del año pasado Y no me acuerdo Si te pregunté A qué te dedicabas En California Hago Seguridad ¿Seguridad qué? Sistemas de seguridad Oh, pensé que era tipo Kevin Costner Tipo guardaespaldas Tipo Aquellos dos sí tienen Que cara de Kevin Costner De actor de cine Tienen ¿Verdad Viviana? Parecen actores de novela Que se inscriban En el match.com Y dale con el match Ustedes saben que es match.com Match.com es un sitio Que Viviana visita cada día Es un sitio de solteros Oh, de verdad Que busca No sé si me entendés No sé si me entiendes Y busca No, no, no No busco No busco Encuentra No, pero ¿Qué tal California? ¿Hay trabajo ahí o qué? Me encanta Me encanta mucho Es una ciudad que Disfrutas del sol De la playa Es muy hermoso Sí, pero tú me viste en Utah También, ¿no? Oh, sí Me encanta Utah también Pero ahora Un poco temeroso Porque nunca había escuchado Nada de esto Te doy toda la razón Rosemar Te doy toda la razón Porque Utah ha estado Empeorando muchísimo La verdad, ¿eh? La gente me pregunta Y me dice Bueno, ¿qué está pasando en Utah? Ya parece México Peor que México No, no, no Por favor, no Acá hay narcotráfico también Ojo Y una vez Estuvo un policía aquí Un highway patrol Ajá Y nos dijo que la ruta 80 Justo donde se encontró Esta valija con este cuerpo De una chica La ruta 80 Es la ruta Que usan los narcotraficantes Que vienen de México Y quieren llegar a Chicago Oh, wow La ruta 80 es fabulosa Todo el narcotráfico Que entra a Utah Y que sigue O algunos se quedan Entran todos por la ruta 80 Claro Así que ya Tenemos a Ruden Que es el tío que vive aquí Claro que sí Este, cuéntanos Para resumir Un mes viviendo con Nunca vivió en tu casa ella No, no, no No, para nada Ella tenía su O sea, su apartamento, ¿verdad? Sí, sí, sí Ella vivía en Bromberry Ajá Yo vivía como Yo vivo a dos cuadras, ¿verdad? ¿A dos cuadras? A dos cuadras, ¿verdad? Y entonces Ya Nos llevamos muy bien, ¿verdad? ¿Y tú fuiste el último Que tuvo comunicación con ella? Porque te mandó Yo la vi Yo la vi el lunes Yo Yo Yo, bueno Pasé un tiempo Con mi hermano En California Que estuve diez días, ¿verdad? Ok Llegué yo el domingo Y el siguiente día Yo la fui a ver Yo salí de Bueno, de trabajar del DI Y bueno, yo Fue la última vez Que yo la vi A mi sobrinita Y pero te mandó ¿Y pero te mandó un texto En inglés también? Oh, bueno El día jueves En inglés me mandó En el Whatsapp Me dijo Ay, ¿qué es? ¿Qué? ¿No sería otra persona Que te mandó el texto? No, no fue ella ¿Nunca desconfías? No, no, no fue ella ¿Te diste cuenta que era un inglés No quiero decir mal escrito Pero de una persona que está estudiando inglés No, no, claro, no Fue ella, no Yo sé que ella fue Y reconozco su voz Porque me mandó En el Whatsapp Por medio de De audio Ah, fue audio Pensé que había sido escrito Y también Oye, escrito también Ok Porque yo le Yo le comenté Mi reina Quiero que tú Escribas todo lo que tú necesitas Para ir a Walmart Para ir a Walmart Y no quiero que se te olvide Nada Yo, pero se lo escribí en inglés Porque yo escribo en inglés De verdad también Ajá, ajá Y ella me dice I will I will Write in the paper Me dijo Yo lo haré Y lo escribiré en un papel Ok Me lo escribió en inglés ¿Verdad? ¿Y de ahí qué pasó? Ya de ahí este Eran como a las 11.39 Cuando ella me mandó El mensaje ¿Verdad? Y resulta que yo Como a las 2.40 Le dije No hay ningún problema Yo te llevo a las 5 A las 5 y media A Walmart Bien Y no me contestó ¿Verdad? Y yo Y le llamaba Elenita ¿Estás lista Para ir a Walmart? Y no me contestaba Y digo Se me pareció raro ¿Verdad? Porque ella siempre Se comunicaba al toque O sea, rápido ¿Verdad? Tú mencionabas también Cuando yo te pregunté Si Elena conoció A alguno de sus amigos Porque como ustedes Son los tíos Claro, claro ¿Conoció a alguno De sus amigos? Bueno, yo le presenté A mi amiga Gladys A mi amigo Diego ¿Verdad? ¿Y esos amigos Tenían algún amigo Que conoció a Elizabeth? ¿Me entiendo? ¿Me explico? Sí, 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 sí No estoy diciendo Que sus amigos Pero a veces Los amigos De estos amigos La conocieron Y ustedes sin darse Oh, no Nada Nada que ver No, no, no Para nada Y entonces Pues como te comento Ahora también Se lo presenté A un amigo Que tiene 42 años Que tiene un dealer Pero él es Como te digo Es casado, ¿verdad? Es mormón No Nada Que sea mormón Ni me importa Eso sí, ¿verdad? Ahora ya está Muy difícil ¿Vos sabías que había Acá una clínica De donación de espermas? Se dice Y que el dueño De la clínica Era el esperma Del dueño de la clínica Todos Y era mormón Cuidado No, no estoy diciendo No estoy diciendo Salían todos Con la misma cara Los bebés Un lunar No sé en dónde No, no No estoy criticando Pero a lo que voy es No hay que Claro No sé si me explico En todos lados Se cuecen habas Claro Me entendés Pero está Este ¿Qué más? ¿Qué sentimiento Tienen ustedes? Oh, yo la extraño bastante Una chica muy linda Si me entiendes Me hacía reír Cuando hablaba el inglés ¿Verdad? Me decía una Digo, no Mi reina No lo dice Ay, tú es bien difícil Lo vas a aprender Mamá Tranquila, mi reina Y se ponía así Como que O sea Frustrada ¿Verdad? Porque ya quería hablar el inglés Digo, no Esto toma tiempo Yo he estado aquí Por catorce años Y todavía Sigo con el problema Y me cuesta ¿Verdad? Y me dice No, tío, es que me desespero Digo, no, mi reina Tú lo vas a aprender Porque estás en la escuela O sea Yo también fui, ¿verdad? A BYU A Provocoles ¿Verdad? Sí, sí Porque, o sea Vinimos de una familia estudiada ¿Verdad? Me di cuenta Eso, qué bueno Mi hermana es ingeniero Químico-metalúrgico Fíjate Tu hermana que es ama de casa Es ingeniera Y no ejerce El papá es ingeniero De computadora O de electrónico Electrónico O algo así El otro es el profesor De universidad Y el otro está estudiando Bioquímica Bioquímica Es un disparate Sí, sí, verdad Porque general ¿Sabes por qué menciono esto? Porque generalmente Las víctimas de secuestro De abuso sexual Porque para mí Sigo insistiendo Acá hay algo De carácter sexual Generalmente son de perfil bajo Educativo También ¿Ok? Y generalmente En eso se basa La persona Que no la conoce Para convertirla En víctima Poca educación No sé Y esta chica Un poco ignorante Exactamente Entonces sigo basándome Que es una persona Que tiene influencia en ella No sé Viviana ¿Alguna pregunta más? Justamente estoy pensando En todo lo que están hablando Acerca de que Bueno Son lo mismo, ¿no? Lo mismo, ¿no? Hay niños No son los míos, eh Porque ahí están Todos los seis niños Telechea No son los míos No son los míos Como excepción La gente piensa Que el único Que tiene hijos cañitos Es Telechea Y vos sabés que Por favor Te voy a decir una cosa ¿Sabés lo que me ha pasado? No quiero interrumpir No quiero interrumpir No quiero interrumpir Pero yo he ido a lugares Que me preguntan ¿Seis hijos? ¿Y no tienen más? ¿Y por qué tengo que tener más? Si ya tuve seis Y yo le pregunté ¿Cuántos tenés vos? Uno ¿Y por qué no tenés más vos? Dale, dale, dale Sí No, no, no Ya Y vos sabés que yo me olvido De las cosas Sí, ya sé Ya está No, venía pensando En cómo vivieron esta semana Hablando justamente De que se encontró Porque yo Como persona Que estoy completamente afuera Solo sigo el caso Porque me interesa ¿Y uno está estresado? Uno está estresado Cuando encontraron Esta maleta Y estábamos de comunicarnos Con nuestras amigas Y decir ¿Será? ¿No será? ¿Eh? ¿No es? ¿Leíste? ¿No leíste? No sé No se puede uno imaginar Y tampoco es para decir Bueno, cuénteme ¿Cómo lo sintieron? Pero no es No es el punto Saber cómo lo sintieron Sino ¿Cómo se maneja todo esto? ¿No? Bueno, primeramente Policía Y que le dicen Encontramos una maleta Bueno, primeramente Cuando la policía Nos dijo Están todos reunidos Y nos dijo No, sí Todos Ok Nos llevó A un A un A un cuarto ¿Verdad? Para poder hablar Con nosotros Y nos dio O sea Ya después Nos dio información De que habían encontrado A una A una persona En una maleta Y nos quedamos Pero es así Y así Y nos causó O sea Un shot A todos ¿Verdad? Comenzamos a llorar Todos porque Dicen No, que tiene así El pelo largo Y así Y entonces Quedamos ¿Qué está pasando? ¿No? Pero Sí, sí, sí Comenzamos todos A llorar Pero decíamos No, no, no No puede ser Que Que Lenita Haya tenido este destino Tan Tan feo ¿No? Tan cruel Y lo sentimos Era un impacto Muy grande O sea Te dicen Es una latina Con pelo largo Y tú ¿Qué te imaginas? Claro Y Es que Acá la policía Y la medicina Van directo Te asustan Acá vos tenés cáncer Y te dicen Tenés cáncer Y te morís mañana Acá son así En nuestros países Que te dicen Usted tiene un resfrío Vengan una semana Que le digo ¿Cómo va? Y en la semana No llegaste Porque ya te moriste Porque tenés cáncer Así Acá 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 Fue un impacto Muy grande Y Realmente no Podimos dormir Toda esa noche Y mi hermana Y mi cuñado Y sus hermanos Todo el mundo Estábamos Pero estresados Es un sentimiento Que no se puede ni explicar Claro no Sin duda eso Ya cuando la policía Otra vez regresa Y nos Pensamos Y ahora A mí Estamos Ok Ahora ¿Qué va a pasar? Y nos dice Más información Acerca de esta persona Decimos Bendito sea mi Dios O sea Que Que no era Elizabeth Estamos tristes Por la persona Que pasó Porque es una Familia Es una familia Es una tristeza Que alguien Como ser humano Le haya hecho eso A ella Eso A mí Estábamos Pero ¿De veras Hay gente tan mala En este mundo? Y digo Bueno Pero Gracias a Dios Que No sé Estábamos Pero bien Bien Impactados ¿Verdad? Y Y toda la comunidad Siempre ha sido Bien buena con nosotros Todo el mundo Nos ha dicho Estábamos bien Eh Contentos De que supimos Que no era Elizabeth Estábamos llorando Por ella Y Y nos sentíamos Pero bien estresados Toda la comunidad No Recíamos Textos Eh Llamadas Y 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 Decían Estaban Ok Vamos a luchar Para seguir buscando Elizabeth Estaban Pero Eh Era un Grande sentimiento Y Mucha gente Está con nosotros Y le agradecemos A todos ellos Hay mucha gente Muy buena Eh Mucha gente El Yo siento que hay más buena Que Que mala Que mala No no Eso no hay que hablar No hay que hablar Lo que pasa es que los malos Uno solo hace mucho daño Eso es el problema Uno solo Es el que contamina Y a veces es la manzana Podría del cajón Y pudre una sociedad Me explico Correcto Bueno Yo les agradezco A los dos Porque Vamos a estar tres minutos más Y lo queremos estar con mamá y papá Ok Ok Pero vamos a una pausa comercial Y ya volvemos aquí En lo que más importa Continuamos con más De lo que más importa Con Pablo Telechea Bueno muy bien amigos Seguimos ya en los últimos minutos Y quisimos compartir los últimos minutos De este programa Con la mamá de Elizabeth Y el papá otra vez Con Julio César Y también con Libertad Libertad Muy bien Este No es mejor que termine este programa Con ellos dos Y escuchar sus palabras Gracias Quiero agradecer a todos A todos Gracias por escucharnos Hasta tan tarde en la noche Esta familia no ha dormido Les agradezco a ellos A todos ustedes Por haber venido aquí Estar una hora y poquito con nosotros Este Gracias a toda la gente Gente de Ogden Que ni los conoce a ustedes Están saludando Y están orando por ustedes Gente mexicana de Ogden Ogden es un pueblo Una ciudad que está como a una hora De aquí En su mayoría gente Mexicana Este No conocen a la familia Salgado Pero están orando por ustedes Eso Es lo que ha logrado Lamentablemente esto La desaparición Hasta ahora De Elizabeth Elena Laguna Salgado Y que Seguimos teniendo fe Que va a aparecer Ok Este Gracias a todos Por los comentarios Por las preguntas Fueron respetuosos Muchísimas gracias con eso Hubieron comentarios En la página de Facebook Mía Y de otros Y de otras personas Que no van al lugar Pueden herir sentimientos De la familia Entonces no los pienso leer Los respeto Como todo oyente Que da ese comentario Aquí en mi programa Pero no pienso leerlo Porque son comentarios Que no van al lugar Eso no es Tarea nuestra De tener especulaciones Eso es lo que se encarga De la policía Y Y Yere sentimientos de familia Ok Muchísimas gracias por eso Este Bueno Le quiero agradecer a usted Julio César Por haber venido aquí Lo felicito como padre Tiene una interés Tremenda Este Lo admiro Y Y tengo confianza Que usted va a estar sonriente Entre un tiempo Ojalá Teniera su hija ¿No? Y Y la hija que usted planeó Tenerla toda su vida ¿Verdad? Ojalá sea por los medios Por eso estamos con ustedes Para que Se difunda La búsqueda incansable Que tenemos con mi hija Y se den todos los medios Para que el que lo Mire Hable a la policía O haga ruido El chiste es que Aparezca mi hija Es lo que quiero Y quiero apoyo Que los vean Que El que lo vea Que Lo denuncie Y el que lo tenga Que se conmueva el corazón Y que me lo regrese A mi hija Ese es lo que quiero Muy bien Muy bien Bueno Ojalá que se cumpla Esa oración Y vamos Vamos a rezar O lo que fuera Por eso Ok Y pido muchas oraciones Con la hermandad Que Porque la oración Es la fuerza Así es Y la voluntad del señor Es que dejarle a la policía Que haga su trabajo También No interceder Este A veces A veces nos sorprende El acto policial Y Y aparecen con cosas Que no sabíamos Y que nos ayudan También Bueno muchas gracias Julio César Por haber estado aquí Un placer tenerlo Señora Libertad Gracias por haber venido Aquí también Si Muchas gracias Y este Le doy gracias A toda la comunidad Con todas estas personas Que me han estado ayudando Incansablemente En la búsqueda De mi hija Elizabeth Elena Yo sé que La mano poderosa De Dios Las está moviendo Porque Mi niña Es muy espiritual Es una niña Muy ordenada Y Y Y siempre Sus pensamientos Primordiales Han sido Han sido Para nuestro Padre Celestial Muchas gracias Les agradezco Todo lo que están haciendo Y que Si llegan a ver Algo A alguien Sospechoso Por favor Se comuniquen Al 911 Así es Y que Nos digan No tengan miedo Que Les pido Que no tengan miedo Si son Legales En este país O ilegales No se va a hacer Esa investigación Se puede tomar anónima La denuncia Si Se puede tomar anónima La denuncia Y que Los culpables Que hayan sido Que hayan secuestrado O raptado Mi hija Este No se les va a hacer Ningún cargo Yo me encargo De que De que No No haya nada Contra ellos Está difícil Eso Porque la policía También tiene su independencia Y autonomía Entonces está Está difícil Pero yo entiendo Lo que usted dice Porque yo Yo quiero que me entreguen A mi hija Este Sana y salva Y que Les pido por favor Que tengan compasión De esta familia De lo que Estamos sufriendo Y que Ellos no Se pongan en mi lugar Si tienen esposa Si tienen hijos Y si tienen madre Les gustaría estar pasando Este momento Yo pienso que no Porque no se lo deseo A nadie Porque es un dolor Tremendo Inigualable Es un dolor Que no tiene palabras Todo lo que Hemos sufrido A causa de la Desaparición De mi hija Elizabeth Elena Por favor A toda la comunidad Le pido Que tengan Ojos Y que Y que se pongan listos A ver si Si Con esta imagen Que hemos puesto En todos los postes En En todos los lugares La llegan a ver No tengan miedo Denúncienlo Por favor Y que vamos a seguir Buscando a mi hija En todos los rincones Hasta encontrarla Déjeme hacer Una última pregunta Y con todo el respeto Usted como madre Usted fue Que la llevó En su vientre Que le dio a luz Sin desmerecer A su esposo Pero ¿Qué sentimiento Usted tiene? ¿Qué siente usted? ¿Siente que está viva? Una cosa Es lo que usted quiere Otra cosa Es lo que usted siente ¿Me explico? Sí ¿Y qué siente usted? ¿Sospecha de algo usted? Mire ¿O de alguien? Sí Pues Yo sospecho De Las personas Que estaban Que estaban conviviendo Con ella Ok Que son los Que son los alumnos De su escuela Y también Sospecho De algunas personas Que Pues yo Con mi corazón Deseo que no Pero son mormones Los que también Este Iba hacia Hacia la Hacia la iglesia Porque Ok También Se reunía en la iglesia Eso es mi sospecha Y ya lo dije ¿Eso su corazón lo siente? Sí Eso lo siente mi corazón Lo siente mi corazón Muy bien Este Y que Que mi hija Elizabeth Elena Es una muchachita Con un carácter muy fuerte Que quiero que lo soporte Mi corazón de madre Me dice que está viva Y mi corazón de madre Siente que ella también Está sufriendo mucho Y que ella también En las oraciones Está pidiéndole a Dios Ser rescatada Y ser liberada Hija Si Si nos escuchas O si llegas a escucharnos Venimos aquí A este país A buscarte A rescatarte Y a liberarte Y Y estamos haciendo Constantes oraciones Los obispos Están ayunando por ti Toda la congregación De la iglesia de Jesucristo De los santos De los últimos días Estamos también nosotros Ayunando y orando Porque nuestro Padre celestial Te libere también Porque es la mano poderosa También del Del cielo Y la mano La mano de Humana Que nos está ayudando A encontrarte Bueno, muchas gracias A usted también le digo Doña Libertad Por haber estado aquí Y haber aceptado La invitación Que no es fácil Venir Y haber estado aquí En los micrófonos Para charlar Muchísimas gracias Sí Sí Gracias Gracias También a usted Pablo Bueno Viviana Nos despedimos Claro que sí Con el compromiso De no olvidarnos Así es No Que no sea esto De la búsqueda De Elizabeth Solo por dos semanas Tres o un mes De recordarlo Hasta que Se pueda ser encontrado Y que cada uno Ponga su granito De arena Desde el lugar Donde esté O desde su posición Donde esté O como puede hacerlo Cada uno Lo pone De diferentes maneras Unos ponen flyer En los árboles Otros hacen esto Otros hacen otro Pero que cada uno Recoja No desparrame No sé si me explico Que cada uno Aporte No quite Y desde el espacio mío Que tengo acá En la radio Como mujer Yo creo Que lo más importante Y creo Firmemente En el poder De una madre Así es Y lo que usted Dicho Que se decrete Así es Ojalá Muchas madres Muchas madres Me pidieron en Facebook Que le preguntara Eso a usted Sí No Que le preguntara Qué es lo que quiere usted Sí Me dijeron Señor te decía ¿Por qué no le pregunta A la mamá Qué es lo que siente Usted ¿Me explico? Sí Entonces Siente desmerecer al papá De nuevo lo digo Pero la mamá Es la que lo lleva Nueve meses Y ese sexto sentido Como le dice De mamá Sí Bueno Muchas gracias a todos Amigos nos despedimos Muchísimas gracias a todos Gracias por la audiencia Nos encontramos el próximo sábado Aquí en Lo que más importa En La Jefa Bye bye